Fuerte terremoto superficial de magnitud 7.7 golpeó cerca de las islas Caimán en el mar entre Cuba y Jamaica. El martes 28 de enero de 2020, un fuerte terremoto registrado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos de magnitud 7.7 golpeó en el océano entre Cuba y Jamaica. La agencia reportó una profundidad de 10 kilómetros, con epicentro localizado a 125 kilómetros al nornoreste de Lucea, Jamaica. La EMCC reportó la misma magnitud y profundidad. Inicialmente hubo informes de que el Centro de Alerta de Tsunami de los Estados Unidos emitió una alerta en la región con posibilidad de olas peligrosas. Sin embargo, minutos después, el centro descartó la posibilidad de un tsunami en su cuenta de Twitter. El sismo se sintió muy fuerte en toda la región del Caribe, incluso hay reportes de que se sintió hasta en el estado mexicano de Quintana Roo. La gente comenzó a compartir imágenes informes impactantes en las redes sociales del fuerte sacudón en Cuba y Jamaica. De momento, no hay informes oficiales de posibles víctimas y daños materiales que se irán confirmando las próximas horas. Pese a que las agencias descartaron una alerta de tsunami, se insta a la población que reside en las costas al sur de Cuba y al norte de Jamaica a mantenerse muy pendientes y alertas. Seguiremos informando. Gracias por ver el video.